Me siento muy honrada de poder ofrecer el día de hoy, gracias a la excelente disposición de la Academia Judicial y de los expositores que nos acompañan, la charla sobre juzgar con perspectiva de género. Me siento contenta porque creo que los jueces de la jurisdicción saben que he tratado de poner un sello sobre esta temática desde el inicio de la presidencia. Cuando uno se pone, como dicen por ahí los lentes de género, ya es imposible dejar de buscarlos y tratar de enseñar a personas sobre la temática. La dinámica de la charla permitió integrar tanto la visión de las sentenciadoras como de las académicas con la finalidad de transmitir a todos los integrantes del Poder Judicial la obligatoriedad de detectar necesidades específicas de todas las personas en situación de desventaja. Nosotros los jueces somos intérpretes y aplicadores del derecho, por lo tanto tenemos que ir en la vanguardia respecto de esta mirada. Yo soy juez de un juzgado civil, podría pensarse que nuestra competencia es solo patrimonio, es solo procedimiento frío, pero en realidad no es así. Nosotros también dentro de nuestra competencia tenemos algunas áreas muy sensibles, muy blandas, que tienen que ver con la persona, con la naturaleza humana. Y desde luego es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos para aplicar precisamente los principios que hoy día están básicamente previniendo de lo que es la equidad de género expresado tanto en los instrumentos internacionales como en la jurisprudencia que ya nuestros tribunales están desarrollando en base a esta temática. Ir adquiriendo más conocimiento, aprendiendo cómo podemos aplicar el enfoque de género en nuestra labor diaria y también y con mucho énfasis al momento de dictar sentencia, es muy relevante para que podamos nosotros como jueces y juezas tomar decisiones que sean más justas, que puedan abordar un conflicto en las distintas dimensiones que tienen.